Hola compañeros de LOXY, hoy les traigo un nuevo servidor con el nombre LOXYCRAFT, esto trata de survival RPG, pues les doy la bienvenida y sin más relleno seguimos con el video. Bueno amigos, empezaremos con nocrates, buenas llaves que se regalan todos los días, buenos eventos y mejoras cada día, además están preparando más modalidades muy buenas que van a estar, los invito a que se pasen por aquí. También hay muy buenos aldeanos con mucha variedad con demasiadas armas que eso sería un punto bueno ya que no te aburrirás de las mismas armas cada día habrán más armas. Gracias. Bueno amigos me despido, espero que les guste, los espero, adiós.